¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el tutorial de cómo realizar el bug eléctrico de Apex Legends. Así que si quieres saber cómo se realiza esto, quédate en este video, que aquí te lo muestro todo. Para realizar este bug tenemos que irnos al campo de entrenamiento, y esto se puede realizar tanto solo como con tus amigos. Ya después de que le hayamos dado clic para empezar el campo de tiro, apareceremos aquí, y tendremos que ir a hacer el easter egg de los NPCs. Para esto tendremos que ir hasta la zona de la izquierda completamente, y tendremos que subir a esta torrecita. Cambiamos de personaje mirando hacia abajo, y como verán se escuchó un sonido, esto significa que ya se activó el easter egg. Y después de esto tenemos que recoger tres elementos. El primero es un escudo nivel 4, o escudo legendario, una mochila legendaria, y el chaleco del color que tú prefieras. En mi caso voy a tomar el azul. Ahora después de esto tenemos que dirigirnos a uno de los NPCs y dejar que nos mate, o pueden hacerlo con sus amigos. Ya después de que los tomen tendrán que revivirse rápidamente, y tienen que dejar que los maten. Y como verán, empiezan a salir como una especie de destellos en el personaje. Y si nos matan, miramos hacia abajo, y tenemos los destellos. Y así es como se ve en el modo de tercera persona. La verdad que no se ve nada mal, y sé que es un glitch que bien puede que no les sirvan muchos, pero la verdad para añadirle un toque estético en el campo de entrenamiento, está bastante genial. Además puedes cambiar de personajes, y no se te va a quitar esos destellos. Es más, puedes combinar más colores. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el procedimiento con un chaleco rojo. Dan el disparo. Me empiezo a revivir. ¡Pum! Matan. Y como podrán apreciar a continuación, así es como se ve cuando has hecho este mismo truco con todos los colores de escudo. Y la verdad que se ve bastante genial. Incluso podemos cambiar de personajes. Y un dato curioso es de que al cambiar a Mirashi y utilizar un señuelo, estos no tendrán estos efectos. Así que será demasiado fácil detectarte si es que estás haciendo un 1 vs 1. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Deja tu delicioso like si es que te sirvió o te funcionó. Y pues nada, nos vemos y hasta la próxima.